Según de Timoteo 1.7, miren lo que dice Según de Timoteo 1.7 Porque no nos es no nos, si usted no entendió el primer no, entienda el segundo no Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, número uno, sino de, esto es lo que Dios te ha dado Poder, amor y dominio propio, eso es lo que Dios te ha dado Él no te ha dado temor, Él no te ha dado miedo, Él no te ha dado pánico, terrores, cobardía Lo que Él te ha dado son tres cosas y esto es bueno poder entender que hay tres cosas buenas y una mala Pero por alguna razón tú y yo potenciamos lo malo, el miedo, el terror y no potenciamos lo que es Power, poder, dunamis, amor y dominio propio Es tan difícil en la Biblia poder encontrar tres cosas buenas y una mala Generalmente son más las cosas malas que las cosas buenas Entonces hablamos el día martes acerca de que lo que decía Pablo Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de amor, poder y dominio, y dominio propio Entonces el martes hablamos y decíamos ¿Cómo, cómo entró el temor al hombre? El miedo, el temor llegó cuando Adán y Eva pecaron delante de la presencia de Dios Ahí en el huerto del Edén y dice que Dios buscaba al hombre y le decía ¿Dónde estás tú? Y Adán dijo porque tuve miedo Entonces cada vez que tú y yo pecamos, abrimos una puerta al miedo, al temor Cada vez que tú y yo pecamos, cada vez que tú y yo hacemos lo que a Dios no le agrada Abrimos una ventana al temor, al miedo, al Halloween Tenemos temor, tenemos miedo, lo potenciamos el miedo Porque eso fue lo que le pasó a Adán Adán le dijo adiós porque tuve miedo Entonces la primera palabra miedo aparece en el huerto del Edén Entonces tenemos hoy miedo a perder el trabajo Hoy tenemos miedo a contagiarnos Hoy tenemos miedo de nuestros hijos Hoy tenemos miedo de ir al centro de Santiago Tenemos miedo a los cánceres, a las enfermedades Entonces tú y yo, no solo tú, yo también estamos llenos de miedo Cuando Pablo le dice a Timoteo No, no, Dios te ha dado espíritu de temor Sino de poder, fuerza, amor, caridad, dominio propio, prudencia Que Dios nos bendiga Hay una versión que me encanta Que Pablo le dice a Timoteo Dice, querido hijo Timoteo Combate esa tendencia tuya Porque no es de Dios, es tuya Es mía, no viene de lo alto Esa tendencia tuya de tener temor Entonces tenemos una tendencia al temor Entonces Pablo le escribe a Timoteo Y le dice Combate esa tendencia tuya de tener temor El Espíritu Santo que se te ha dado a ti y a mí Y a todos los creyentes No es espíritu de timidez Sino de poder, amor, disciplina personal Benefíciate de ese poder sin límite Que nunca falla Benefíciate del poder de Dios Benefíciate del amor de Dios Benefíciate del dominio propio Benefíciate Y combate esa tendencia tuya Porque es algo tuyo No viene de Dios Es algo que tenemos nosotros Que lo hacemos crecer Que lo potenciamos Entonces todos vamos viendo Que todo está mal Vamos viendo que todo va a fracasar Somos bien personas que de alguna manera Estamos llenos de temor y de miedo La palabra dominio propio Dice un sano juicio Que impide que el cristiano caiga en el extremo Debemos mantener un criterio equilibrado Y actuar con prudencia Poder, amor, dominio propio Pero tenemos temor Tenemos miedo Y ahora entro a la palabra de esta mañana Busquemos, pongamos por favor Deuteronomio capítulo 20 Versículo 1 ¿Cuántos están preparados para recibir esta palabra? Amén Dice, miren lo que dice Deuteronomio Esta es una ley Es una ley de las guerras Es una ley de las guerras Usted y yo, gracias a Dios No hemos vivido guerras Con otros países En el año 78 Estuvimos a punto De tener guerra con la Argentina En el año 78 ¿Y por qué me acuerdo? Porque yo en ese momento Estaba en el curso de carabinero Y llamaron a todos los que habían hecho el servicio militar Y yo había hecho el servicio militar Estábamos en Ancud Nos tomaron aparte Y nos dijeron Ustedes sean Afutalelfu Chaitén No sé si alguien conoce Es muy lindo eso Son lugares muy hermosos Y ustedes van a ir Éramos como 50 de un total De 150 Que habíamos Hecho el servicio militar Entonces a esos 50 Los sacaron Nos sacaron Y nos enviaron Afutalelfu Nos dieron un Nos pasaron Un rifle Cuando uno dispara Y 5 cartuchos Perdón 50 cartuchos Una cajita con 50 No teníamos nada más Y nos pusieron una trinchera ¿Sabes lo que son las trincheras? Donde uno hace los hoyos Y ahí uno se gana Esperando que aparezca el enemigo ¿Cómo estábamos nosotros ahí? ¿Lleno de poder o lleno de miedo? ¡Lleno de miedo! Entonces hay una ley Hay una ley en la Biblia Que dice Que cuando salgas a la guerra Contra tus enemigos Si vienes caballo Carro Y un pueblo Más grande que tú ¿Cuál es el consejo? No tengas Temor De ello Porque Jehová tu Dios Está contigo El cual te sacó De la tierra de Egipto Amén Entonces Quiero que pongas Atención a esto Aquí Hay una ley Que dice Literalmente Cuando salgas a la guerra Cuando vayas a la guerra No tengas temor Claro Era contra Argentina Argentina Mucho más grande Que nosotros Argentina Tenía los aviones Tenía una fuerza aérea Más poderosa Que la chilena En aquellos años Y eso Nos dimos cuenta Con la guerra Que Argentina Tuvo con las Malvinas Que fue la que le hizo Más mella A todos los británicos Sé que estoy Abriendo Clasificados No Entonces Como en una guerra Anulo el miedo Porque es una realidad El otro se va a defender Yo tengo que pelear El otro se va a defender Esto es como Cuando los entrenadores Dicen Cuando pierden el partido Bueno perdimos Porque al otro lado Habían 11 jugadores más Si es lógico Entonces de repente Dicen ¿Por qué pierde la U? Bueno Porque al otro lado Habían otro 11 Que le estaban Haciéndole Los goles Entonces La lógica Es que uno Cuando va a la guerra Uno tiene que entender Que al otro lado Hay enemigos Y que muchas veces Las estrategias De esos enemigos Son mucho más fuertes Que las nuestras Y aquí podíamos ver Caballos Que el caballo Simboliza el poder La fuerza Si vienes caballos Si vienes carros Y todo eso Era para Atemorizar Para provocar miedo Entonces todo lo que uno miraba Era temor Miedo Porque veías carros Veías caballos Veías carros Que venían Entonces el consejo No vemos Y al que no vemos Nos está diciendo No tengas temor Cuando la Biblia dice Que el temor Es para los Para los impíos Para los que no creen En Dios Es para los impíos Al que teme Eso le vendrá Pero a los justos Les será dado Lo que desean Que les será dado A los justos Y donde están los justos En la iglesia Los piadosos Los temerosos Los que sirven a Dios En espíritu Y en verdad Los que alabamos Al que vive Al que reina Por los siglos De los siglos Dice A los justos Les será dado Lo que desean ¿Cuántos se toman De esa palabra? Lo que desean Lo que desean Al justo Lo que desean Pero al impío Lo que el impío teme Eso lo vendrá Pero por alguna razón El impío es valiente Se lanza Se tira No cree en nada Pero cree en su fuerza Cree en su potencial Pero nosotros Que tenemos A un Dios tan grande Que quiere ayudarnos Que quiere bendecirnos Que quiere ayudarnos Nos ha costado tanto Job decía Lo que temía Eso me sobrevino Job Porque estaba lleno De temores Estaba lleno de miedo Voy a perder mis hijos Voy a perder la empresa Voy a perder mi negocio Y al final Se llena De tantos temores Que al final Lo que Lo que él temía Le sobrevino Que Dios nos ayude Hay muchas razones Para no tener miedo Le tengo una buena noticia Hay muchas razones Para no tener miedo Isaías 53.5 Miren lo que dice la palabra Recibe esta palabra Como una palabra de Dios Isaías 53.5 Dice Mas él Herido fue Por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz Fue sobre él Y por su llaga Fuimos nosotros Curados Cristo no solo murió Para que yo sea salvo Cristo no solo murió En la cruz Para que yo sea sano Cristo no solo Murió por mis rebeliones Sino que él también murió Para que yo tenga paz Cristo murió en la cruz No solo para ser salvo Porque mi énfasis Está en la salvación Entonces nosotros No le damos la tendencia De poder decir Que Cristo en la cruz También murió Para que yo tenga paz Hay una versión Que dice Fue Golpeado Para que nosotros Estuviéramos en paz Pero si somos honestos Lo que menos tenemos Es paz Y cuando Cristo murió En la cruz Para que tú tengas paz ¿Cuántos lo creen? Señoras y señores Cristo murió Para que tú y yo Murió por mis rebeliones Murió por mis pecados Murió por mi sanidad Y murió por mi paz Cuatro beneficios Repito Cristo en la cruz Murió por mis rebeliones Por mis pecados Por mi paz Y por mi sanidad Entonces Hay razones Para no tener miedo Y una de las razones Era La presencia De Dios En medio de ello En el literal No estás en peligro Ni tienes por qué Tener temor Porque Jehová Tu Dios Está contigo ¿Cuántos lo creen Que el Señor Está con nosotros? Entonces No estás en peligro Ni tienes por qué Tener temor Para que no recibáis Las impresiones Del miedo Sino que vuestro corazón Se muestre duro Con una fe Confiada En el poder Y en las promesas De Dios Que Dios nos bendiga Volvamos por favor A Deuteronomio Capítulo 20 Ya leímos El versículo número 1 Cuando salgas a la guerra Vamos con el versículo 2 Cuando Cuando os acerquéis Para combatir O sea Paso número 1 Estamos en guerra El enemigo está al frente Pero cuando llega el momento De acercarnos A la guerra Cuando llega el momento De acercarnos Esto es que Esto es súper clave Aquí Cuando se armó la guerra Tenemos que ir a pelear Y tenemos La escopeta Con 50 tiros Y yo tengo que ir a la guerra Dios dice Cuando os acerquéis Ya me dijo Que no tenga miedo Pero llega un momento Porque una cosa Estar aquí Es ver el enemigo lejos Pero otra cosa Es cuando tú te acerques Cuando yo me acerque Coma Cuando te acerque Para combatir O sea Para pelear Entonces cuando yo me acerque Que es lo que dice La palabra La ley De la guerra Se pondrá en pie Chaparro Se pondrá en pie El sacerdote Y Hablará el pueblo ¿Cuándo? No acá Sino cuando te acerques Cuando te vas a acercar A la guerra Porque ahí Los temores Y los miedos Crecen Los temores Y los miedos Crecen Cuando uno se acerca A la guerra Entonces ¿Qué es lo que dice La Biblia? ¿Qué es lo que dice La palabra de Dios? Chaparro Tiene que ponerse de pie Y hablará Al pueblo Wow Yo sé que hay mucha gente Que es directo con Dios No le gusta el sacerdote No le gusta el chaparro Pero cuando te acerques A la guerra Dice La Biblia El sacerdote Se pondrá de pie Y le hablará Cuando te acerques A la guerra Cuando te acerques A la guerra La lógica El sentido común Si uno lo ve hoy día La lógica Quien le hable Al ejército Es el general Y le diga Muchachos La contienda Es desigual Nunca se ha arriado Mi bandera Y esta tampoco Tiene que ser La oportunidad Y se tiró solo A pelear La lógica Es que esté el rey Hablándole al ejército Diciéndole Peleen Peleen por su familia Peleen Por sus hijos Peleen Por lo que tienen Peleen Por sus heredades Luchen Por la familia La lógica Si o no La lógica Que hubiera Un Joab Joab Era el general Del ejército Del rey David Tremendo Era Joab Terrible Era Joab Pero la Biblia Dice Que separe El pastor Que separe El pastor Y que el pastor Les habla Y que le hablará El pastor Vamos al versículo Siguiente Y le dirá Oye Israel Vosotros Hoy Os juntáis Hoy en la batalla Contra vuestros enemigos Número uno No demáis Vuestro corazón Número dos No temáis Número tres Ni os Azoréis Número cuatro Ni tampoco Os Desalentéis Delante De ellos Recuerden que el versículo Uno dice Jehová Está con ustedes ¿Verdad? Cuando salgan a la guerra Jehová está con ustedes ¿Por qué el sacerdote? ¿Por qué el pastor? ¿Por qué el pastor? El que tiene la relación Con el Señor Y cuando se para Frente al ejército Frente al pueblo Él es el que tiene Que hacer la arenga Basado en las promesas En las promesas de Dios No en mis promesas No en lo que anhelo No en lo que deseo Sino en las promesas de Dios ¿Y cuáles son las promesas de Dios? No desmayes vuestro corazón No temáis No asosoreis Ni tampoco Os desalentéis Delante de ellos O sea El pastor El que tiene la capacidad De animarte Por eso la importancia El día martes Venir a la iglesia Por eso la importancia El día jueves Venir a la iglesia Por eso la importancia Del día domingo De poder congregarme Y si no puedo ver Ver a través de las redes sociales Porque a través del pastor Yo recibo la palabra Recibo el incentivo Recibo la fortaleza ¿Cuántos lo creen hermanos? Vamos denle un aplauso grande Era el sacerdote El pastor encargado De animar A hacer arenga En un tono elevado Para levantar Los ánimos La confianza en el Señor En medio del peligro Es una forma de total entrega Es una forma de total entrega Hacia él Hacia el Señor De total entrega Y le dirá Oye Israel Vosotros os juntáis Hoy en batalla Contra vuestros enemigos No desmayen No teman Ni azorei La palabra azorei Significa Hacer perder la serenidad No pierdas la serenidad Cálmense Ni tampoco os desalentei Delante de ellos No desmayen No teman No pierdan la serenidad Ni os se desalienten Cuatro sinónimos No desmayen No teman No pierdan la serenidad Ni se desalienten Por cuanto el Señor Sabe defender a los suyos Y desbaratar al enemigo Por eso cada paso Es tan importante Por eso tú y yo No tenemos que hacer Las cosas tontas y a locas Tenemos que ir paso a paso Porque en cada paso Dios nos va guiando Dios nos va dando dirección Dios nos va mostrando el camino Dios nos va mostrando la salida Dios nos está diciendo Mire ¿Por qué el hijo pródigo Volvió a la casa del padre? Porque en la casa del padre Había todo Y él dijo Yo aquí perezco de hambre Aunque él buscó Otro trabajo Él quería olvidarse De la iglesia Él quería olvidarse De su padre Él quería olvidarse De su familia Él quería olvidarse De todo Pero Todo fracasó Tú y yo Hoy vivimos guerras Espirituales Guerra Estamos en guerra Siempre Y vamos a necesitar Alguien que nos arengue Alguien que nos motive ¿Se acuerdan de Jesús En la sinagoga? Cuando él se paró Delante de todo Y abrió el libro De Isaías Y él dice El Espíritu del Señor Está sobre mí Me ha ungido Para darle buenas nuevas Esa es la labor mía Darle buenas nuevas Buenas noticias Para eso Dios me levantó Para eso Dios me llamó Para darte En medio de la En medio de la circunstancia En medio de la incertidumbre En medio de las crisis Darte Y alentarte Y arengarte Para decirte No temas No tengas miedo No se desalienten Dios está con ustedes Yo quisiera desatar Los sellos En Apocalipsis Yo quisiera Desatar los sellos En el libro de Apocalipsis Pero Dios me llamó Para Pararme En la iglesia Y poder decirle El Espíritu del Señor Está sobre mí Y me ha ungido Para darle buenas nuevas A los pobres A los quebrantados De corazón A proclamar El año De la buena Voluntad del Señor Le guste O no le guste Dios me dio Una naturaleza espiritual Para bendecirlo Para poder decirle En medio de la guerra No teman No teman ¿Cuántos lo creen? En medio de la guerra Las estrategias Son importantes Tus ganas Guerras Con estrategias ¿Y cuál es La estrategia De Dios Para darte La victoria Que se ponga De pie El sacerdote Que se ponga De pie El pastor Y le hable Al pueblo O otros En el ejército Dicen Vamos a pelear Estamos preparados Pero no te apresures Es preciso No anticiparse Antes de tiempo A gozar De las ventajas Porque tener A Dios A favor nuestro Es una ventaja Gloriosa Tener a Dios A favor nuestro Es una ventaja Gloriosa Tener al pastor Que me da siempre Una palabra Es una ventaja Gloriosa Pero no debo Adelantarme Tengo que esperar Las instrucciones Tengo que esperar La instrucción Si no voy a tener Que huir A la primera Desventaja Por eso es importante Esperar las instrucciones Moverme en el tiempo Del Señor Porque si no Voy a huir Cuando aparezcan Las desventajas Cuando vea Los carros Cuando vea Los caballos Cuando vea Todo lo malo Para potenciar El miedo Porque el miedo Se traspasa Entonces tú Le traspasa El miedo A tu esposa O la esposa Le traspasa El miedo A su esposo El esposo Y la esposa Le traspasa El miedo A los hijos Y eso Se potencia Literalmente Se empieza A potenciar El miedo Por eso La importancia De tener Un pastor Que me predique Que me hable Cuando tú Cuando tú Vienes Y te sientas Aquí en la iglesia Tú eres Parte De una comunidad Tú eres Parte De una iglesia De manera legal Cuando tú Entregas Tu diezmo Tu ofrenda Tú De manera legal Tú eres Parte De la comunidad Entonces Lo mío Es tuyo Lo que Dios Me da a mí Dios te lo da a ti Pero por alguna Razón Tú y yo Vemos a otros Predicadores Que de manera Legal Espiritualmente Tú no estás Bajo la cobertura De ellos No sé si me Entendieron eso Yo soy un hermano De la casa Vengo a la iglesia Pero me encanta Ver a escuchar A otros predicadores Que sin duda Predican mil veces Más que tu pastor Pero yo soy Legalmente Tu pastor Yo soy Legalmente Tu pastor El resto Entonces Tú podrás Escuchar Una revelación Tremenda De afuera Pero no se Legaliza en ti Tú no recibes El beneficio Los que reciben El beneficio Son a los que Él le predica Su Su pastor A su iglesia Por eso Dice wow Me gusta escuchar Este pastor Habla tan bonito Tremendo Pero tú no recibes Nada beneficio ¿Por qué? Porque legalmente Dios tiene un orden Hay un orden Establecido Cuando Jesús cumplió Treinta años De ministerio Él fue Donde Juan Juan era el hombre Que llevaba El mensaje Juan fue el hombre Que tenía La palabra Era el Número uno En ese momento Y Jesús Tuvo que ir Donde Juan Y decirle a Juan Bautízame Porque Juan De manera legal Era el hombre Que tenía La bendición Para él Para abrir Los cielos Jesús Podía haber ido No haber Recorrido Cien kilómetros Desde Galilea Al Jordán Sino que Él podía haber Buscado algún Pastor cerca Y haberle dicho Bautízame Pero él Tuvo que Caminar Cien kilómetros Y llegar Donde Juan Y decirle a Juan Y ganarse la fila Y decirle a Juan Bautízame Juan Dice no Yo no te voy A bautizar Sino que Tú Bautízame A mí Porque Juan Ve que Él es mayor Jesús Es más grande Él lo sabe Él lo había Dicho Detrás de mí Viene uno Más grande Que yo Y cuando Se enfrenta A él Él le dice Tú Bautízame A mí Y Jesús Le dijo Para que Se cumpla Toda Justicia Porque es Importante En las guerras Hacer las cosas Bien En las guerras Hacer Las cosas Bien Y no Adelantarme Porque si no Voy a huir Cuando aparezcan Las desventajas Pero si Espero el momento Correcto El momento Del Señor Y cuando El pastor Me hable Y me indique A través de la palabra Y yo entienda La palabra Del Señor Esa palabra Se va a revelar En mí Aunque Sea un niño Ponemos por delante A él oí Cuando está En ese orden Cuánto más Mi pastor Que lo conozca Yo soy su pastor De manera legal ¿Sabe lo que significa La palabra Legalidad? Usted va a buscar Un beneficio Y le piden Los papeles Legales Le piden Los papeles Legales Usted no va Allí A la A la Ventanilla Y decir Quiero cobrar Un cheque Dice Muéstrame Su Carnet De identidad Usted Chileno Si No basta Que usted Diga que es Chileno Usted tiene Que demostrarlo Y yo sé Que hay un Yo sé Que hay un Tiempo Donde Escuchamos Otros Predicadores Pero Esas palabras No se hacen Una realidad En nosotros No somos Beneficiados No No lo recibimos Aunque son Palabras Que uno Dice Wow 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 Que tremendo Lo que dijo Pero no se hace Una realidad En mí Porque yo Tengo Un pastor Yo tengo Un papá Mañoso Enojón Colocolino Pero él Él Es de manera Legal Él es Mi pastor Y yo voy A recibir Los beneficios Por eso De lo recibido De su mano Nosotros Te damos Cuanto Lo creen Que Dios Nos bendiga Que Dios Nos bendiga Vamos Rápidamente Se me está Acabando El tiempo Número 31 6 7 Número 31 6 7 Libro De número 31 6 Y 7 Dice Moisés Los envió ¿Quién los envió? Moisés A la guerra ¿Verdad? Con mil De cada tribu Envió Y Fines Hijo Del sacerdote Eleazar Fue a la guerra Con los vasos Del santuario Y con las trompetas En su mano Para tocar Moisés Envió 12 mil Recuerde que son 12 tribus 12 mil soldados Que van a la guerra Pero los envió Con El hijo Del sacerdote Que también Ellos iban a ser Los sacerdotes Y iban con las cosas Sagradas A la guerra Vea el resultado Versículo 7 Y pelearon Contra Madian Como Jehová Lo mandó A Moisés Y mataron A todos Los varones O sea Tenemos éxito Cierra los ojos Para no Mira a nadie El temor Que tengo Que vayas A la guerra Solo Y el problema El problema De eso De ir a la guerra Solo Es porque Me siento Absoluto Independiente No necesito A nadie más El problema Que si gana la guerra Sigue así Pero si perdís Las guerras Perdís los contratos Perdís los negocios Perdís la familia Perdís los hijos La lógica Es que yo necesito Al sacerdote Yo necesito Al pastor Yo no sé En qué guerras Estás Y estás peleándola Solo Yo no sé Cuántas guerras De repente Escucho A la hermana Parece que le Detestaron cáncer Y uno La sabe así De tapadita Cuando Dios Llamó a su pastor Dísele Pastor Quiero que ore Por mí Estoy en guerra Y necesito Una palabra Suya Primera de Samuel 7 Primera de Samuel Capítulo 7 Versículo 8 Primera de Samuel 7 8 Entonces dijeron Los hijos De Israel A Samuel No cese De clamar Por nosotros A Jehová Nuestro Dios Para que nos Guarde De la mano De los filisteos Samuel Es el profeta Samuel Es el hombre De Dios Y el pueblo Viene a Samuel Y le dice Chaparro No dejes De orar Por mí Para que nos Guarde De la mano De los filisteos Versículo 9 Versículo 9 Samuel Señoras Señoras y señores Hermanos Versículo 12 Versículo 12 Y tomó Un Samuel Los filisteos Los filisteos Las enfermedades El dolor La crisis No va a entrar Mientras tenga Un Samuel Porque Dios Me va a ayudar Dios Me va a ayudar Dios Me va a ayudar David Jamás Podría haber derrotado A Goliat Si Dios No lo ayudó Jamás Jamás Podría hacerlo Solo Dios Nos puede ayudar Solo Dios Puede hacer Lo que nosotros No podemos hacer Creer en Jehová Vuestro Dios Y estaremos seguros Creer En el profeta Y seremos prosperados Y termino Con este versículo Primera de Crónica 22 12 Y 13 Primera de Crónica 22 Jehová Te dé Entendimiento Y prudencia Para que Cuando gobiernes Israel Guarde la ley De Jehová Tu Dios David Le está hablando Solo Món 13 Entonces Serás prosperado Si cuidare De poner por obra Los estatutos Y decretos Que Jehová Mandó a Moisés Para Israel Esfuérzate Cobrá ánimo No temas No tengas miedo Ni desmayes Y aquí habla De negocios Cuando te metas En un negocio Lo mejor del negocio No está al principio Está al final Y en el negocio Vas a tener que esforzarte En el negocio Vas a tener que cobrar ánimo Porque van a haber Días buenos Y días malos No, no puedes perder No son siempre días buenos No temas No tengas miedo Ni desmayes Porque si tú y yo Guardamos su palabra Guardamos su mandamiento ¿Seremos? ¿Qué seremos? No le tenga miedo Esa palabra ¿Qué seremos? Seremos prosperados Cuatro cosas Tenemos que hacer No basta Cierra los ojos No basta Solo el capital No basta Solo tener un recurso Tienes que esforzar Tienes que cobrar ánimo Cuando tú tienes tu negocio Y miras pa'l lado Y se abrió un negocio Más grande que el tuyo Dios dice No temas Ni desmayes Uf Necesitamos Necesitamos las instrucciones Del sacerdote Él estaba encargado De animar al pueblo En la batalla Contra El enemigo Él tenía la responsabilidad Vamos Chile Vamos Esa es mi labor Tú puedes Lo vas a lograr Lo vas a alcanzar ¿Qué quiere que le diga? ¿Quiere que los maldiga? ¿Quiere que le diga? Vamos Si Dios por nosotros ¿Quién contra nosotros? No me lo vas a alcanzar Para que le diga